El Ayuntamiento de Santa Cruz a Milpas realizó la presentación de Don Agila Leyenda con la finalidad de que las personas que no pudieron acudir al Auditorio Gelaguetza a presenciar esta obra, parte de la cultura de los oaxaqueños, la puedan conocer en el municipio. El presidente municipal, Enoch Martínez Vicente, indicó que con esto buscan que prevalezca la cultura de los oaxaqueños. Además, quedó demostrado que es del gusto de la gente, ya que ni la fuerte lluvia que caía en el municipio impedió que la obra se realizara y el público que estuvo presente se mantuvo firme en el lugar para disfrutar de la función. Dentro de los programas que tenemos en el ámbito cultural, aquí con la Regidora de Educación, presentamos periódicamente algunos eventos que traigan a la población alegría, esparcimiento, diversión. Entonces, este de Don Agila Leyenda en estas festividades de lunes del cerro, ¿verdad? Muchas gentes tienen la oportunidad de asistir al Cerro del Fortín y muchas, pues, no han tenido esa oportunidad, que de común acuerdo aquí con nuestra Regidora de Educación, nos dimos a la tarea de presentar este espectáculo para la población de Santa Cruz a Milpas. A lo mejor la lluvia no nos ayuda mucho, ¿verdad? Pero si se da cuenta, esto está repleto de gente que sí se interesó. Esta fue la finalidad, presentarles a nuestras gentes esta parte de nuestro pasado histórico. Por su parte, la Regidora de Educación, Claudia Vázquez San Juan, indicó que es la primera vez que se realiza un espectáculo de este tipo en el municipio, pero con la convicción de que el próximo año no solo se presentará Don Agila Leyenda, sino la guelaguetza completa, para el deleite de todos los pobladores. Como oaxaqueños, muchas de las personas no conocen bien lo que son las tradiciones, en este caso, Lunes del Cerro, mucha gente no conoce la leyenda, lo que es este espectáculo. De cierta forma, esa fue nuestra idea, que toda la gente conozca lo que es parte de nuestro estado. Con información de Alexia Espinosa e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.